Las cárceles en El Salvador han dado mucho de qué hablar. Hemos conocido las que albergan a los más de 40.000 miembros de las pandillas. Se ha cuestionado sobre el trato que tienen. Una situación que ha sido el foco a nivel mundial. A ellos solo les quedan tres cosas. La cárcel, la cama de un hospital o la muerte. Pero la pregunta aquí es, ¿todas las cárceles en este país son iguales? Nos dirigimos a una de las cárceles que no solo albergan a los miembros de las pandillas. Aquí están personas detenidas por diferentes motivos. Nos interesa conocer cómo es el otro lado de la moneda del que nadie habla. Llegando al complejo penitenciario de Mariona, nos sorprende de primer momento que no solo se encuentran policías en la entrada. También los mismos internos. Esto demuestra el nivel de confianza que le tienen a los mismos. Pero a pesar de este nivel de confianza, también existe un protocolo para poder ingresar y salir de este sitio. Lo primero que debemos hacer es pasar por una máquina detectora de metales, seguido de unos rayos X que confirmarán sobre si traemos algún objeto no permitido. Y para finalizar, una revisión manual por parte de uno de los custodios del centro. Lo primero que uno ve son cientos de personas trabajando. En realidad esto no se siente como una cárcel. Parece de primer momento una empresa gigante con trabajadores por doquier. Tienen diferentes áreas que iremos conociendo poco a poco. Una de ellas es la herrería. Aquí se encargan de elaborar los dormitorios que utilizan las Fuerzas Armadas. Toda la mano de obra, en lugar de que sea parte del presupuesto por el gobierno, prefieren ahorrársela y aprovechar la situación de los internos. Es interesante conocer cómo funciona el modelo para poder readaptar a las personas, a la sociedad. Y bueno, en este penal es bastante interesante desde que tú entras. Desde que tú entras, ves que hay una confianza enorme con los internos. Y bueno, ahorita vamos a ir conociendo un poco más acerca de cómo es que se gana esta confianza. Cómo es que ellos pueden estar haciendo oficios como de carpintería, de herrería. Como en el caso en el que nos encontramos ahorita. Es una bodega en la cual tienen diferentes herramientas a las cuales ellos tienen el acceso para poder hacer los trabajos. Pero lo interesante de todo esto es cómo funciona el préstamo de las herramientas. Si alguien necesita una, podemos ver que está dibujada en la pared. Entonces, obviamente es muy obvio en caso de que llegara a faltar alguna. Aquí, por ejemplo, en este caso vemos que está faltando una pala. Y aquí dice préstamo para el penal de Izalco, fase 3. Entonces, en dado caso de que uno de los internos sea el que ocupe esa herramienta, ellos tienen unas pequeñas fichitas que tienen el número el cual identifica a quién es esa persona que es la portadora de esta ficha. Y lo que hace es, si ocupo unas pinzas, las agarro, pongo la fichita y ya tienen controlado y ya saben quién es el que tiene esa herramienta. Entonces, hay demasiada confianza. De verdad, es algo que sí se transmite desde que tú llegas a este punto. Incluso, ahorita lo que yo preguntaba era, oye, ¿cómo le hacen con este tipo de productos? Los clavos, que a lo mejor en un centro penitenciario podría ser a lo mejor muy riesgoso. Pero ya nos dijeron, hay inventario de absolutamente todo. Entonces, no hay algún riesgo. Hay personas que están aquí encargadas solamente de estar viendo quién es el que se lleva las herramientas, qué es lo que se va a llevar, anotarlo para restarlo del inventario. Entonces, hay mucho control. El gobierno tiene claro que el sistema penitenciario no es solo encerrar a las personas. También dan la oportunidad de que puedan aprender oficios. Con las actividades que se realizan, llegan a reducir el tiempo de sus condenas. Otros trabajos que hacen son elaborar muebles para todas las escuelas. Aquí los internos llegan a trabajar jornadas laborales de hasta ocho horas aproximadamente, como un trabajo en el exterior. Tienen en total libertad, puesto que han pasado la prueba de confianza para poder tener los beneficios de este programa que se llama Plan Cero Ocio. que prácticamente es un proyecto de oportunidades, de una segunda oportunidad. Todas las personas pueden tener una segunda oportunidad y los que están en este grupo prácticamente es aquellos que no pertenecen a ninguna mara o pandilla, aquellos que no tienen ninguna pertenencia a ninguna banda fuerte de crimen organizado. Estas personas tienen, obviamente, sus oportunidades. Podemos ver el tema de pintura. Hemos visto también diferentes talleres que están haciendo los pupitres de los centros escolares. Estamos arreglando escuelas también. Hay reos que ya por su grado de fase de confianza que existe dentro del nivel de rehabilitación puede salir de la cárcel y sale a limpiar las calles, sale a limpiar las playas, sale a hacer algunas remodelaciones dentro de las escuelas, remodelaciones dentro de las, tanto del ejército, las cuadras del ejército o también dentro de la Policía Nacional Civil. Entonces, de esa manera, te lo digo, la población ha visto muy bien en las diferentes colonias y lugares que hemos andado trabajando, en parques, entre otros, cómo un privado de libertad está ayudándolos a ellos. Y eso es muy importante. Estamos desarrollando también sus habilidades y durante su estancia en la cárcel tenemos que cambiar todos los malos hábitos que tenía y volver los buenos hábitos. Si esta persona no tenía ningún oficio, hay que formarle hábitos de trabajo también y para que sea el día de mañana un mejor ciudadano. La creatividad entre todos es sorprendente. Incluso han elaborado diseños únicos para las escuelas, en donde la forma permite a los niños el hacer un trabajo en equipo. Yo, bueno, yo tengo siete años de estar recluido acá. Gracias a Dios tengo cuatro años y medio de ser parte de un área laboral. He cumplido con todo el proceso que conlleva la oportunidad de ser parte de un área, realizando nuestros programas generales, trabajo penitenciario. Este es parte del proceso que muestra en sí el plan Cervosis. No, definitivamente es mejor. Realmente nos ayuda a aclarar nuestra mente, nos ayuda a aprender muchas más cosas, cosas que no estaban a nuestro alcance antes, ahora sí las tenemos. Y eso nos ayuda de una gran manera. Ya sean personas que anden con denas cortas o con denas largas, lo aprovechamos igual. El aprendizaje es lo que nos llevamos, es lo que nos ayuda. Si antes pensábamos de una manera, sea que el día de mañana llevamos una idea clara de cómo ganarnos la vida, llevamos ya un aprendizaje de cómo podemos desarrollarnos como personas y enseñarles como lo digan a nuestra familia, que todo se puede, obviamente se puede, con la ayuda del gobierno, con la ayuda de las instituciones como esta, nosotros podemos demostrar esto. La verdad, y para nosotros es de gran alegría que se nos come en cuenta. No como estar asignados en una celda, o estar ahí pasando el tiempo, sino que aprovechando el tiempo en algo bueno, en algo productivo. Los talleres son diferentes. Cada interno tiene la posibilidad de elegir el que sea de su preferencia, pero también debe de estar rotando constantemente. Esto con la misión de que puedan aprender más oficios. Existe un taller de serigrafía en el que finalizan los uniformes de otras dependencias de gobierno. Esto se me hizo bastante interesante. Estamos en otra parte del penal, en el cual trabaja el equipo o el taller de serigrafía. Pero vean, esto es lo impresionante de toda la visita. Este es uno de los uniformes que utilizan, creo que es la fuerza de reacción táctica, así creo que se llama la dependencia. Pero vean, eso está interesante, porque relativamente están trabajando, incluso yo siento que a lo mejor está ahorrando dinero en el gobierno, en el hecho de la mano de obra. Pero bueno, es un contribuir. A lo mejor ellos están aquí por alguna conducta delictiva que realizaron. Y pues bueno, esto es como la forma en la cual están pagando parte de la condena, de lo que llevan. Entonces, esto está bastante interesante. Nos platicaban que de hecho la mayoría de las dependencias que tienen sus uniformes son elaboradas aquí. En la parte donde nos encontramos también nos vimos una zona. Si ustedes han visto los parques que tienen los gimnasios, en los cuales puedes hacer ejercicio con tu propio cuerpo, bueno, pues también salen de este lugar. Digo, no necesariamente ahorita del de serigrafía, pero sí salen de este penal. Entonces, lo que hacen es estar realizando este trabajo y regresando a lo mejor a la sociedad algo de lo que quizás ellos cometieron algún día. Pero eso se me hizo muy interesante. El poder aprovechar no solamente el tener quizás encerrada a una persona, sino sacar ese potencial que cada uno de ellos puede tener. Porque muchos quizás tienen habilidades increíbles. Entonces, si las pueden desarrollar aquí, si pueden aprender cosas nuevas y esto sirve para las demás personas, es increíble esto. En el mismo taller de serigrafía, hay una división que se encarga de realizar unas revistas mensuales en las que detallan lo que se ha hecho en el centro penitenciario, además de otras publicaciones que sirven para informar a la población. Acá donde nosotros realizamos todo tipo de diseños, ya sea para revistas, ya sea para calendarios, ya sea para agendas, cualquier cosa que nosotros podamos elaborar en lo que es las artes gráficas, acá lo podemos hacer. Y así también comenzamos con lo que es el diseño dentro del área que se encuentran ahorita, que es el área de diseño gráfico. Estas son, veo que es el diseño de una de las revistas que son las que tienen ya impresas. Exacto. Acá, compañeros, estamos nosotros en la edición de lo que son las revistas penitenciarias, las revistas que nosotros elaboramos como grupo de trabajo con la información que nosotros recabamos de las actividades que se realizan en cada uno de los sectores. Así la información que nosotros colocamos y las imágenes que son proporcionadas por el equipo técnico de trabajo del centro penitenciario y que ellos son los que nos revisan cada uno de los contenidos que nosotros hacemos, así también como por el equipo de trabajo del señor director, que ellos son los que le dan el visto bueno a cada una de las revistas. Que nosotros enfocamos el trabajo de cada una de ellas que nosotros lo hacemos completamente de cero. No es algo que nosotros lo agarramos y lo copiamos, sino que son diseños personalizados de aquí dentro del área y que esas mismas son enviadas e incluso impresas para ciertas personas. A veces por la calidad de material que tenemos o porque no tenemos, no la imprimimos físicamente, pero nosotros mantenemos los archivos digitales los cuales se envían a las entidades de gobierno. Y por ejemplo, algunos de los que están en este taller ya tenían el conocimiento de cómo editar, saber cómo manejar la computadora, todo eso, ¿ya sabían o fueron aprendiendo aquí? Por lo menos hay habido casos de personas que han venido acá que han trabajado de diseño gráfico ahí afuera. Entonces nosotros trabajamos con ciertos programas acá, lo que son una paquetería de Adobe, que es, tenemos ilustrador, tenemos Photoshop y tenemos InDesign, que son las que ellos tienen que aprender a manejar. Porque tal vez allá afuera ya tuvieron la inducción, entonces acá tienen que desarrollar la habilidad para poder controlar cada una de las herramientas. Pero sí tenemos personal que incluso ha venido con experiencia y que ha desarrollado un poco más la habilidad en este lugar. La cocina es uno de los talleres principales y uno de los que se debe tener mayor cuidado y limpieza. El lugar está impecable. Cada interno debe utilizar un protector para la cabeza y guantes. Hacen la dieta para todos los internos del centro penitenciario y también llegan a surtir pedidos de algunos restaurantes en cuestión de la panadería y postres, que, por cierto, están deliciosos. Cada taller tiene un uniforme diferente. Esto sirve a los custodios el poder identificar si se encuentran dentro de su zona. También da un aspecto diferente. No se siente como si estuvieran cumpliendo una condena. Este es un budín que nosotros elaboramos en este lugar. Ok. Es muy rico, la verdad. La verdad es que nosotros hacemos no solamente budín, hacemos varias cosas. No sé, ¿qué le parece? ¿Todo bien? Muy rico. Está rico. ¿Qué lleva? Lleva leche, lleva margarina, lleva francés, lleva canela, lleva esencia de vainilla. Entonces, para que quede bien rico. Oye, ¿y qué otros panes son los que realizan aquí? Pan galleta. Le llamamos pan galleta porque es pan gozado. Entonces, ese pan nosotros lo elaboramos en base de harina suave. Hay diferentes tipos de harina. Harina suave, harina fuerte, harina semifuerte. La fuerte es para el pan francés, el que ustedes están viendo ahorita, que se está haciendo el procedimiento. ¿Verdad? Entonces, luego están elaborando también lo que es el pan galleta, el que les estaba comentando ahorita. Entonces, se quedan bastante ricos, la verdad. ¿Cuántas piezas aproximadas de pan hacen al día? Depende. Porque hay una que va, por ejemplo, esta ahorita son más de mil unidades de pan que vamos a hacer para el día de mañana. Ok. ¿Verdad? Porque lleva un proceso. Ese proceso, si bien es cierto, es un poco largo, ¿verdad? Pero tratamos la manera de sacarlo lo más rápido posible. Perfecto. Oye, pues bueno, está muy rico este pudín. ¿Me puedo llevar otro? Claro, excelente. Aquí está. A ver. Gracias. Aquí está. Es que sí está muy rico. Había aprovechado para no perderla, no romper la dieta aquí en Salvador, pero vamos a probar. Ya la rompimos con las pupusas, con el pollo, ni modo que con los pudines, ¿no, bro? Dos pudines. Pero está muy rico, la verdad. Los invito a que puedan probarlo ustedes también. Está muy, muy rico. Está muy, muy rico. Vamos a seguir dando esta visita y mientras vamos a romper los pudines. Muchísimas gracias, hermano. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Después de probar unos ricos postres, es momento de conocer el taller de Maquila, en el que se fabrican desde cero los uniformes de las dependencias de gobierno y también de los propios internos que no cuentan con ayuda económica para comprarlos. Este, como podemos ver, acá se confecciona camiseta, chor, para el mismo interno, ¿verdad? Los compañeros internos son los que utilizan, más que todo los que no tienen ayuda económica. Este, acá inicia el corte. De corte pasa a máquina de producción, camiseta y chor. Este corte me dijiste que era el corte en masa, ¿verdad? El corte en masa. Este corte en masa, le llamamos un corte en masa porque se corta por cantidad. También aquí se confecciona la camisa tipo columbia. Los pantalones jeans, para igual, para los mismos compañeros que trabajan en áreas laborales. Ahorita platicábamos y me decías que muchos de tus compañeros y los que están aquí no sabían manejar este tipo de máquinas y todo y han ido aprendiendo con el tiempo. Vaya, este... Todos los compañeros que están acá, nadie, nadie vino aprendido. Todos aquí han venido a aprender. Este... El que sabe, le enseña al que no sabe. Ajá. Aquí nadie podía usar maquinaria. Este... Nadie podía cortar. Aquí se les enseñó. Nos indican que en el siguiente taller que conoceremos es el de carpintería. En el camino podemos ver cómo es el paso de los internos entre módulos. No hay esposas, ni custodios que se encuentren tras de ellos. Se demuestra la confianza que se les tiene. Ya en carpintería podemos ver el trabajo que se realiza. Fabrican tantas cosas. Desde algunos juguetes hasta guitarras. Los talleres aquí son muy variados para que los internos puedan explotar las cualidades de cada uno de ellos. En caso de que haya un taller que les haya gustado más o sientan que es su fuerte, los dejan por mayor tiempo o de forma indefinida. Hay personas que en el exterior quizás se dedicaban a eso y se pueden encontrar a grandes artistas. Yo se la... La imaginación me dio para que hacerle un rompimiento. Ya los dejo ahí. Para que se vea como él, pero ya con otro detalle. Entonces, de aquí es donde te basas. Esta libreta es... Es el menú. De ahí agarramos más que todo la imaginación para poderlo hacer. Pero está increíble. Este tiene... Bueno, el tráiler tiene hasta el movimiento. O sea... Tiene todo eso. Y eso. Del motor me decías que ahí ya es imaginación también. Ajá, imaginación. Aunque algunos tenemos un poquito de... Que hemos estado en automotriz. Ajá. Y ahí hemos ido aprendiendo. Entonces, todos los detalles ahí vamos haciendo. Ok. Aquí veo que está el radiador. O sea, ahí simulan aquí como algunos cables. Los inyectores. Estos son los filtros. Y así detallados. Los escapes. Y así. Adentro siempre también le hacemos... Eso es lo interesante de todo eso. Vean. Les vamos a enseñar. Fíjense. Ahorita estaba sorprendido. Que aquí el tráiler tiene todos los detallitos. Adentro tiene el volante. Tiene los pedales. Y los tráileres tienen sus camarotes. Entonces, los camarotes... Aquí, mira. Le abrimos la puertita. Ya, esa ya es la imaginación. Y... Y... El volante. Y aparte, hasta la palanca de velocidades veo que hasta dice los números. Sí. ¿Ok? Este es más o menos. Está detallado. Pero muy, muy detallado. Entonces, aquí es donde tú... Son tus ideas. Sí. Aquí es donde ocupamos todo. Las imágenes. Por lo menos para hacer. Ya hemos hecho de esto. Todo acá. ¿Cuál es la paga que se tiene con este plan Cero Ocio? ¿Cómo es que ellos reciben el pago por ese trabajo que se está realizando? Fíjate que ellos lo que tienen es prácticamente una reducción de pena. La reducción de pena existe en la ley penitenciaria por un día trabajado, dos días de rendición de pena. Ok. Entonces, la gente que se encuentra, o sea, el privado de libertad, que se encuentra en estos programas, lo que se da es una reducción. Si una persona, básicamente, sí, tiene cinco años de prisión, en dos años y medio él pudiera salir libre trabajando todos los días, obviamente. Esas horas son aprobadas por el juez de vigilancia y penitenciaria. Y de esa manera prácticamente es como una paga con su reducción en el tiempo en su estancia en la cárcel. Porque a medida va avanzando en su proyecto de rehabilitación que tiene, porque cada persona tiene un proyecto de rehabilitación totalmente diferente. Digamos, la persona que no podemos poner en estos proyectos a alguien, un pandillero, como veníamos de ver esos régimen, porque no lo van a hacer, ocuparían los objetos cortopunzantes o cualquier objeto que ocupan para manufacturar, para realizar alguna, para apuñalar a alguien dentro del penal. Por eso también hemos tenido, y así te lo digo, toda la administración del presidente Neís Bukele, no hemos tenido ni un solo incidente de amotinamiento, ni revelación de parte de los internos, porque todo se maneja de una manera muy controlada. Y es que los programas de rehabilitación para cada persona son totalmente diferentes. ¿Cuál programa de rehabilitación crees que se debiera tener a lo mejor a largo plazo en ese tema? ¿O de plano no hay para esos grupos? Creo que deberíamos de, y se va a, obviamente, a presentar un proyecto muy robusto, pero es en el tema de, primero, psicológico y psiquiátrico. Porque una persona que ha matado más, o ha cometido más de 10 homicidios, tiene una camándula de delitos y ha extorsionado a todos los días a la población, esa persona mentalmente no puede estar cuerda, definitivamente. Y primero hay que, hay que quitarles esa pertenencia a esos grupos que tienen, para después poder hablar un tema de rehabilitación y reinserción. Sería muy complicado ahorita decirte que esas personas van a salir a, a arreglar una escuela. Te aseguro que a la más mínima intención que exista de querer, que esa persona esté en una, en un, arreglando eso, o sacarlo del penal para hacer esa acción, va, se va a fugar. Esa persona, eh, y todo tiene su, su perfil criminológico. Entonces, es bien complicado ahorita hablar de planes de rehabilitación para ellos. Lo que sí me sorprende es que, bueno, ahorita en el lugar donde nos encontramos, que es La Esperanza, justamente ahorita lo, lo hablabas, es un lugar donde pueden tener, inclusive, este, cuchillos, pueden tener, porque ya pasaron una prueba de, de confianza, una fase de confianza. Y de hecho, la percepción al estar al interior es, 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 es increíble. El, el, el gran trabajo que se ha hecho con este plan Cero Ocio, porque conoces grandes artistas, conoces esas habilidades que, que muchas personas tenían. Sí, yo te lo digo, hay gente que aquí ha venido a encontrar la habilidad, en la cual ellos son muy buenos y todo, podemos ver pintura muy buena. Por ejemplo, exacto, podemos ver las, las, este tipo de, de trabajos increíbles. Podemos ver este tipo de trabajos tan increíbles que, que, bueno, se realizan dentro de aquí. Sí, y tú puedes ver cómo una persona puede desarrollar todo su potencial, en cada uno, sea artístico, en el tema de música, o sea, en el tema de, del dibujo, de la, de pintura, en el tema de construcción. Aquí hemos, nosotros, capacitado muchos también albañiles, fontaneros, maestros de obra, y que hoy estamos construyendo casas. Incluso con el Ministerio de Vivienda, ya hemos entregado varios proyectos de, de viviendas para gente de escasos recursos. Y eso es muy importante, porque la retribución que están haciendo a la sociedad, hace que día con día haya mayor credibilidad, obviamente, en el cambio de una persona, que puede, que el cambio de una persona puede llegar a tener, aún sabiendo que tal vez en algún momento falló, definitivamente. Y eso es lo que nosotros logramos al final, o buscamos, mejor dicho, al final de todo es que ellos puedan readoptarse, reinsertarse a la sociedad lo más rápido posible, porque creo que la cárcel prácticamente es un lugar de corrección, un lugar, como le llamamos, correccional, de corrección, de malos hábitos y convertir en buenos hábitos. O sea, al final sí tiene, el componente de rehabilitación es la razón de ser. ¿Tú crees que, para ir finalizando el tema, tú crees que el hecho de que alguien quiera pertenecer a una pandilla es por la situación en la que se desarrolló, por la situación en la que a lo mejor nacieron algunos, porque nacieron en ciertas zonas, porque fue cuestión de supervivencia, o sea, ¿tú qué crees que haya sido ese factor detonante para pertenecer a ellas? Hay únicamente dos estudios que han buscado la razón de por qué una persona decide ingresar a una pandilla. Solo dos estudios. En El Salvador se hizo uno en 1996 y el otro se hizo en el 2018. Ambos estudios preguntaron a gente que estaba en la cárcel y afuera, a un miembro activo, por qué ingresó usted a la pandilla. Y entrevistaron a miles de personas. Y, curiosamente, la población, nosotros todos, tenemos un concepto que obviamente es una finalidad económica, tal vez, o las razones las cuales tú dijiste, falta de oportunidades, entre otros, que obviamente en su dimensión multidisciplinario, que debe de ser el estudio de por qué una persona ingresó, obviamente deben existir esos componentes. Pero yéndonos al resultado básico de estas encuestas y diagnósticos que se hicieron, el 67.7% en una y casi el 70% en la otra, o sea, dijo que había ingresado a la pandilla por ocio o amistad. Por lo tanto, y solo un 5.7% dijo que había ingresado por temas económicos, porque ser pobre no es tener un problema de pandilla. Porque una persona puede ser pobre, pero en su casa hay personas humildes y con grandes principios. Lo que pasa es que ellos ven que chiva la pandilla, el pandillero, anda en la mejor moto, las mejores cadenas, me da un celular, me da un televisor, yo quiero pertenecer a ellos. Un sitio de pertenencia. Un sitio de pertenencia. Pero lo que jamás ellos les cuentan es que cuando están en momentos difíciles, a ellos solo les quedan tres cosas. La cárcel, la cama de un hospital o la muerte. Únicamente esos son los caminos que tiene una persona que se incluye dentro de estos grupos. Porque te lo puedo decir, nosotros hemos entrevistado muchos privados de libertad, pandilleros jóvenes que entran ya a la cárcel con 18 años, 20 años. Y aquí dicen, esto no me dijeron las pandillas que era así. Al final ven cómo se perdió su vida en uno, dos, tres años por tomar una decisión, solo porque, ah, que chivas la pandilla y todo. No, ellos, como ocupan a gente joven que está en su desarrollo de madurez, ocupan personas que les dicen, esto es genial, mira, vas a tener esto y la recompensan esto. Y nosotros somos una familia, les dicen. Pero no les explican que esto no tiene salida. Es más, ¿sabes algo? Las personas aquí adentro, los mismos pandilleros, el que más rango tiene, el pandillero con más rango, siempre trata de someter y pisotear al pandillero de menor rango. Eso no se lo dicen tampoco. Que lo dejan dormir debajo de los catras. Dormir debajo de los catras. No le dicen que les quitan la comida estando aquí. Un pandillero o otro pandillero. Entonces, cuando vienen aquí, es cuando verdaderamente se dan cuenta que desperdiciaron su vida en la pandilla. Por lo tanto, yo le digo a los jóvenes que están queriéndolos incorporar a estos grupos y todo, no pierdan su vida en la pandilla. Si eso es lo peor que les puede pasar. Es más, cuando ingresa la pandilla, esta persona no se puede retirar. Al retirado, o sea, la persona que verdaderamente está retirada de pandilla, es porque ya le mataron a su familia o lo tienen como soplón o la pandilla ya le puso ya prácticamente una cruz a esa persona. No es por otra cosa. Entonces, no puedes salir de esos círculos viciosos. Es impresionante. Y los estudios lo dicen. Esos dos estudios se los pueden pasar y vas a ver donde al inicio todos dicen no, es que por ocio, amistad, porque es chido a la pandilla. Y al final ven que eso no es así. ¿Qué va a pasar el día que ya se detenga a todos los pandilleros? ¿Van a tratar también de hacer sistemas de prevención fuera de la calle? Correcto. Hay que hacer todos los programas de oportunidades y prevención en los lugares, obviamente, de riesgo. Y segundo, debe existir un programa de rehabilitación muy robusto para esos grupos, que obviamente sea gradual. No puede llevar todo de una manera a la ligera. Todo debe de ir diseñado, obviamente, con un equipo multidisciplinario de trabajadores sociales, de psicólogos, psiquiatras, entre todos que se pueda desarrollar eso. Mientras tanto, nuestra tarea es seguirlos matiendo dentro de la cárcel. El Salvador ha sido uno de los países más golpeados en los últimos años por el tema de pandillerismo. Es curioso poder encontrar dos polos tan opuestos en el mismo sitio. Por un lado, una represión a miembros de pandillas y por otro, una completa libertad y un sistema penitenciario muy diferente. Actualmente, se lleva la cuenta de más de 40.000 pandilleros detenidos y los números van aumentando. También la construcción de un centro penitenciario, el cual puede albergar este gran número. El gobierno de Nayib Bukele no piensa dar un paso atrás, incluso con la llegada de artillería pesada para continuar con esta lucha contra las pandillas. Es algo que nadie sabe. Por primera vez, un gobierno actual está haciendo frente a un tema así. En otros países como el nuestro, prefieren los abrazos. Solo el tiempo dirá los resultados. Lo que sí, es que El Salvador es un país hermoso con ciudadanos increíbles que hoy transmiten su felicidad y alegría con los demás. Un país con demasiado crecimiento por delante. Esperamos que todos nuestros hermanos salvadoreños recuperen todo lo que habían perdido. Soy Víctor González.